Qué bueno que están ahí con nosotros, bienvenidos a SPK Espectáculo, Juan Esteban con ustedes. 30 minutos tenemos para compartir lo que pasa en el show business tanto nacional como internacional. Hoy vamos a dedicar el programa al cine, claro que sí, vamos a estar hablando de series, vamos a estar conversando con Tommy Ogando, señores, escritor, productor y director egresado de La Pucamayma, que nos habla de su cortometraje, que escribió incluso en la pandemia, además de su tesis, que ha dado nada como la mejor tesis en la universidad, o sea, de todo eso estaremos conversando y sus planes a futuro, pero tenemos el contenido en titulares. Hoy en SPK Espectáculos, el príncipe del rap volverá como un drama sin risas ni rap, Lady Gaga revela que consume medicamentos antipsicóticos, y Yudelka nos trae las recomendaciones del cine. Esto y mucho más, hoy. ¡NSPK! Atención, miren, en este primer bloque no voy a dar una noticia, yo quiero llamar la atención. Atención, por favor, a todos los seguidores, tanto de Lápiz Consciente como de Mozart, para mí, señores, es una guerra lirical. Guerra lirical. Guerra de ellos, diciéndose cosas a través del rap. Ya han tocado puntos personales, pero no. Atención, fanáticos, no tienen que enfrentarse entre ustedes, ni estar aconsejando a que le vayan a dar golpe a Mozart, ni lo de Mozart, aunque son los de Lápiz, que están mandando aconsejas a darle golpe a los otros. Porque es así, vamos a hablar claro. Entonces, estoy diciendo esto porque, como se ha ido analizando esta tiradera, que ha convenido bastante al género urbano, ha provocado que muchas personas estén en las redes sociales pidiendo a los lapicistas que le propinen o que le dejen sentir el ki a Mozart la Parra. No, 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 no. Que siga la guerra bonita y hermosa, lirical, con sus talentos, ellos demostrando sus rimas y demás. Vamos a estar claro con eso. No tenemos que llegar al punto de la agresividad, porque entonces hay que se popularizar la mala fama del género. Entonces, después se incomodan. Después entonces se incomodan cuando la gente dice, no, porque esto propicia la violencia. Entonces dicen, ah, no, porque entonces a todos se lo pegan a los urbanos. Pero mientras aparezcan fanáticos pensando así, atención, fanáticos, mis queridos lapicistas. No hay que estar en eso. No, no a la agresividad. Sean agresivos liricalmente, no importa. Por ahí pueden decirse de todo. Pero no, 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 no incentivemos a la violencia. Digo esto para que evitemos esa ola que está por crecer de personas tratando de amenazarse por una tiraera entre dos artistas del rap dominicano. Así que atención con esto. Con las internacionales nos vamos a la primera pausa y cuando retornemos tenemos a Tomi Ogando, este escritor, productor audiovisual que nos acompaña, egresado de la Pucamayma y nos habla de todo lo que ha hecho en la pandemia, de un corto escrito durante la pandemia. Además, lo que tiene preparado por ahí, ya escribiendo su primer largometraje. Vámonos a la pausa con las internacionales y venimos en breve con más. En SPK, más noticias internacionales. Simon Cowell estuvo a punto de quedar paralítico con caída. El productor musical tuvo un grave accidente con su bicicleta eléctrica en Maribú, California y necesitó de una cirugía de emergencia que duró seis horas. Cowell estuvo a punto de perder su capacidad de moverse debido a la caída. Lady Gaga revela que consume medicamentos antipsicóticos. La cantante afirmó que toma Olanzapina, un medicamento que también se usa para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Según Gaga, la razón para usar el medicamento es porque no siempre puede controlar lo que hace su cerebro. Will Smith comparte video donde Jason Derulo le rompe los dientes. El actor compartió en sus redes sociales un video en el cual juega golf con el cantante Jason Derulo, quien por accidente le tumba los dientes. Afortunadamente se trató de una broma de Smith. Y estas son las noticias internacionales. Que bueno que continúan con nosotros en SPK Espectáculos. Para mí es un grato placer contar con la presencia de todos ustedes, sobre todo para hablar de arte. De arte y este es considerado el séptimo arte. Cuando hablo del séptimo arte hablamos de cine. En el día de hoy tengo el honor de recibir a este escritor, director, productor audiovisual y editor egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y galardonado en la semana más corta, 2018 actualmente. O sea, ha hecho cosas impresionantes en este mundo y vamos a estar conversando. Y que sea la voz de él que nos explique todo lo que viene, lo que ha hecho, lo que vendrá y cómo se ha adaptado a este sistema con el COVID-19. Cómo podemos seguir siendo creativos en el mundo cinematográfico. Nos acompaña Tomio Gando. Bienvenido a SPK Espectáculos. Hola, hola Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí. Wow, tú sabes que hablando así de esto, de esta entrada que hay que decirlo. El COVID-19, esta pandemia, ha cambiado todo. ¿Cómo ha cambiado tu mundo con respecto a la cinematografía? Bueno, definitivamente, o sea, hacer el cine conlleva a mucha gente y gente que tiene que estar cerca de ti. Entonces, los trabajos definitivamente han mermado un poco. Los cruzos son más pequeños. Todo es con mucho más cuidado, como debe de ser. Y ha sido difícil, ha sido un reto. Pero los trabajos que se han hecho, creo que han sido buenos. Por lo menos yo, que también trabajo en videos musicales y cosas así, he tenido excelentes experiencias en los rodajes que he estado. Wow, tú sabes que es una gran preocupación esa parte, porque sabemos todo lo que conlleva y esto del distanciamiento es todavía aún como que el gran reto para el cine y para todo lo que tiene que trabajar a nivel audiovisual. Pero algo que yo siempre converso con todo el que tiene que ver con este mundo fabuloso es el hecho de que ya vemos, por ejemplo, como una cadena de cines en República Dominicana dice que en septiembre estaría, a partir de agosto, 24, estaría abriendo sus puertas. O sea, ese sistema, esa tradición de las salas de cine y demás, yo no quiero ser pesimista, pero yo siento que eso de ahora en adelante cambiará bastante. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, no, definitivamente. Debe cambiar, o sea, para cuidarnos todos debe de cambiar, a menos que se encuentre una cura para el coronavirus, que no creo que por este momento, aunque hay que mantenerse... Según Putin tiene una ya. No, no lo dudo, los rusos son muy avanzados. Pero creo que sí que va a cambiar, vamos a tener que tomar medidas muy serias tanto como para los rodajes y ni se diga para la aglomeración de gente en los cines. Incluso se estaba hablando de drive-thru cinema, drive-in, traerlo de vuelta, que está chulísimo, pero no sé qué tan factible sea eso. Sí, está chulísimo, pero tú sabes que estar en un autocinema hay que tener el carro encendido para el aire acondicionado. Es lo que te digo, no sé qué tan factible pueda ser. Es un asunto, un tanto fuerte. Pero realmente, ¿qué ha sido lo positivo, tú como escritor, como productor audiovisual, lo positivo que tú le puedes sacar a la pandemia, o sea, al COVID-19, a este confinamiento? Bueno, yo sí te puedo decir que para mí ha sido, o sea, este tiempo que he tenido de que a las 7 todo el mundo en su casa, para ver películas, para escribir muchísimo, para leer muchísimo, investigar muchísimo. Incluso tengo un largometraje que ya tengo 100 páginas escritas y yo digo que ha sido por la pandemia, o sea, es un silver lining que uno ha encontrado, ha podido encontrar algo positivo dentro de esto. Incluso este cortometraje yo lo escribí al inicio de la pandemia, el cortometraje Máez de Ojo, por ahí por marzo, abril. Y yo creo que sin esta pandemia, lamentablemente, yo quizás no lo hubiese hecho, quizás. Entonces, eso es lo que yo pudiera decir. O sea, que algo positivo tiene todo lo que ha sucedido con este confinamiento, toque de queda y demás. En el caso, tú fuiste galardonado con la mejor tesis, entre dos silencios, ganó mejor tesis. Tú sabes que yo siempre hago con mucho énfasis eso, porque, generalmente, hacer una tesis no es fácil. No. No es fácil. Y, ¿cómo sentiste tú? O sea, la satisfacción tuya, yo sé que es bastante amplia, pero las sensaciones, dame todas esas capas. Tú como escritor, que tienes que entender muy bien esta parte, dame todas esas capas, como, wow, esto, galardonado con la mejor tesis, ¿cómo? ¿Cómo, por qué y cómo te sentiste tú? Realmente, hacer la tesis fue un reto, ha sido el mayor reto de mi vida, hasta ahora, por lo menos académicamente, y diría también hasta profesional, porque, como lo dices, el que ha hecho una tesis sabe que eso es ser sísifo cargando la piedra al tope de la montaña todos los días, es increíble. Pero tuve mucha gente que me ayudó, y fue como, o sea, también tenía una historia muy linda, que era, entre dos silencios, viene de un libro de Irma Contreras, que es una escritora dominicana excelente, que mucha gente realmente ni siquiera la conoce, pero es increíble, y le digo a todo el mundo que la lea. Ella escribió este libro de cuentos, y nosotros tomámonos de su cuento y lo adaptamos a un cortometraje, y eso, en verdad, me ayudó mucho, de forma espiritual, porque yo quería mucho contar esa historia, o sea, yo quería que esa historia, que fue escrita en el 1987, y que tiene mucha vigencia todavía hoy, que tiene que ver con el feminicidio, el machismo, la nueva masculinidad y todo eso, quería contarla ahora, y eso, en verdad, me mantuvo con el espíritu en alto. Más que incluso, yo diría más incluso que graduarme, porque yo sentía como que yo le debía a Irma Contreras de contar su historia, de contar su historia bien, y entonces, nada, el trabajo duro casi siempre, o siempre vale la pena al final, entonces, nada, eso fue lo que yo sentí cuando la estaba haciendo. Me imagino, tú sabes que contar historias a través del lente, contar historias en los cortometrajes, en los largometrajes, eso es un arte porque se combina todo, se combina todo, se combina esa parte del escritor, esa parte del investigador, se combina esa parte estética que siempre tiene que existir, y llegar a ese material, al final, a este es el resultado, no es fácil, siempre hemos visto, y muchos nos hemos convertido en muy críticos, del cine que se hace en República Dominicana, y yo siempre he dicho que aquí hay muchas buenas historias, que quizás es lo que pasa, que las mismas no son bien contadas. Bueno, es una pregunta un poco fuerte, pero yo estoy dispuesto a responderla 100%, yo creo que mucha gente no tiene, es mi opinión, mucha gente quizás no tiene esa mano agarrada en el cine que se ha hecho, y te voy a explicar qué eso significa. Yo, por ejemplo, soy un cinéfilo empedernido, yo no sé cuántas películas yo he visto, pero son muchas, la gente siempre me relaja, que tú eres el tipo que más películas has visto, tú conoces todos los años, tú conoces todos los directores, a mí me encanta el cine, entonces cuando yo hago cine, yo tengo quizás un contexto de todo lo que se ha hecho, o de todo lo que yo conozco, y sé que lo próximo que yo haga debe de ser basado en lo que yo he visto, en los grandes directores, en los grandes escritores, y quizás ese contexto histórico es lo que quizás hace mucha falta aquí. Sí, que tenemos gente que quiere hacer películas, pero ¿cuáles son tus referencias? ¿Cuáles son tu conocimiento de los grandes escritores? Si tú vas a escribir y tú no has leído a los grandes escritores, ¿qué tú vas a escribir al final? ¿O qué tú vas a dirigir? Yo personalmente siento que eso quizás es lo que hace mucha falta aquí, ese conocimiento previo, esos estudios de la historia del cine, de las películas, porque para hacer películas hay que ver películas, conocer las películas, creo que eso hace falta para contar buenas historias. Tu respuesta puedo hacer un símil con lo que nuestro gran maestro aquí en acento.com.de, don Gustavo Olivo, siempre nos dice a los que en su momento entramos, y lo que nosotros replicamos a todos nuestros pasantes, que para escribir hay 11 reglas, las 10 primeras es leer, 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 y la onceava, iniciar a escribir. O sea que lo que tú acabas de decir de he visto miles de películas, hay que ver muchas películas, hay que convertirse realmente en un cineferio, en un seguidor del cine, para tú tener ese marco de referencia, es igual mismo en la comunicación, si tú no sigues a comunicadores, si tú no tienes un estandarte a quien seguir y después ir adaptando a tu estilo, tú no tienes una base donde iniciar, todo, un edificio, tienes que tener una zapata, un terreno para poder crecer. Qué bueno que pienses así, me siento muy contento, porque primero eres joven y que aparte de ser joven, tomar en el caso de esta tesis, tomar una historia de una escritora dominicana, o sea, analizar el cuento, llevarlo a un cortometraje, me da esperanza de seguir viendo buenos trabajos en la República Dominicana, hecha por dominicanos. Y ahora, como siempre digo, en 10 años, ¿cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me veo en 10 años? Bueno, como te dije, tengo una película escrita, pero después de más de ojo, entonces me veo dirigiendo, escribiendo y dirigiendo mis propias películas, y haciendo películas que de verdad no solo sean de interés para nuestro país, sean de interés internacional y que valgan algo verdaderamente para nuestro país, porque cualquiera puede hacer entretenimiento. Ahora, si tú entretienes, pero también cuentas una historia que tiene un mensaje, que tiene un peso en nuestro contexto. Por ejemplo, el cortometraje de Ma y de Ojo, que es el que voy a hacer ahora, es totalmente folclor dominicano. O sea, una historia que no se ha contado aquí, y todo el mundo sabe del mal de ojo, pero ¿qué tanto tú sabes del mal de ojo? ¿Qué tanto tú sabes de la santería de aquí realmente? Y eso es lo que a mí me interesa contar. Pero me imagino yo que en tu levantamiento, con respecto al mal de ojo y a la santería dominicana, ¿visitaste, por así decirlo, santeros o folcloristas dominicanos? Sí, y durante la pandemia, para que sepas, así que... Yo incluso, yo tuve mucha ayuda, porque la diseñadora de producción, que es amiga mía de ella de la Pucamayma, su tesis fue sobre la santería. Entonces, yo la tenía a ella, ella se llama Julie Rodríguez, excelente persona. Ella tenía un conocimiento ya, un research que ella había hecho, que yo tenía un contacto directo con ella para cualquier información, también para los contactos, para la botánica que fuimos a visitar, etc. Entonces, para mí, hacer este cortometraje fue como hacer la tesis nuevamente, pero de otro tema. Entonces, yo ahí tenía la experiencia y fue, sí, sí, ha sido hecho. Y cualquier cosa tú me dices, yo te paso contacto de folcloristas dominicanos que son prácticamente antropólogos sociales. Mira, tú sabes que tu presencia aquí en el SPK Espectáculo me llena de mucha expectativa con respecto a tu visión del cine y de lo que se debe de contar. Así quiero que las cosas vayan cambiando. Y ahora bien, lo comercial, o como decimos popularmente, lo festivalero, las películas que salen a festivales, que tienen esas historias especiales, ¿por cuánto inclinas tú? Yo creo que 50-50. Como digo, una cosa no quita la otra. O sea, tú puedes ser entretenido. Mira a Martin Scorsese. Martin Scorsese, uno de los directores más famosos del planeta Tierra, también es uno de los mejores y es uno de los más amados porque su película mezcla el cine independiente, el cine súper artístico, pero son súper agradables para la audiencia y son súper mainstream. A la gente les encanta su película, igual que a los cinéfilos y a los cineastas. Entonces, ¿por qué no puede haber una mezcla? Una película puede ser una mezcla de ambos. Tarantino es otro gran ejemplo. Un tipo que es un cineasta de los mejores y tú te puedes sentar a analizar su película desde un punto de vista crítico y tú solo pones cualquier gente con una bolsa de palomita delante y te la va a amar igualito. Entonces, creo que es 50-50. Yo siempre me inclino hacia ambas. Ahora, en principio me dices que has visto muchas películas como escritor, o sea, también lees bastante. Vamos a decir, en este año, con la crisis que ha entrado, con la pandemia y demás, ¿cuál ha sido tu último libro? El último que tuviste en la mano, que leíste y que te gustó. Bueno, 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 bueno. Miguel Yarul sacó Turbulencia, su último libro. Miguel Yarul, que es el escritor de La Cunguna y otros guiones, un gran escritor. Para mí, mi escritor dominicano favorito. Incluso lo entrevisté hace unas semanas y nos hemos vuelto como amigos. Él me ayuda un poco con este guión. Y él escribió ese libro de historia dominicana, que es increíble. Y se lo recomiendo a quien sea. Increíble libro. Porque él lo sacó durante la pandemia y tú sientes que es durante la pandemia. O sea, tú... Tiene un contexto demasiado hermoso. Y las historias que cuentas son historias que nadie más la va a contar. Y encima de eso, hay un libro que encontré en la librería Mamey, como en noviembre. Y vine a leerlo como en febrero. Se llama Las historias folclóricas de México. Y no te voy a negar que ha sido... Que fue una gran inspiración leer muchas de esas cosas. Como que va a empezar... ¿Qué te parece la llorona? Sí, muchísimas historias. Sí, exacto. La llorona. Hay muchísimas historias que, de nuevo, son historias que nadie más te va a contar. Historias corticas y muy, muy, muy chulas. Qué bueno que puedes expresar todo esto. Y también que esto sirva de inspiración a jóvenes que quieren estudiar la carrera audiovisual con especialidades en cinematografía. Y qué bueno que tú eres un representante nuestro. Ahora, 2020, en confinamiento y tú creando. O sea, ¿qué esperaremos de ti para el 2021? Bueno, en el 2021 va a salir el cortometraje que vamos a rodar ahora. Se llama Mami de Ojo. Y te digo, la película. Ese es mi... Luego de esto, es eso. 100%. Y yo me enfoco totalmente a que en el 2021, posiblemente al final del 2021, tengamos eso ya nítido, ese guión. Ay, qué chulo. Gracias de verdad, Tommy, por compartir con nosotros en SPK Espectáculo. ¿Cómo podemos seguir en redes sociales? Muchas gracias a ustedes. Ah, bueno. Arroba, Tommy Ogando. Tommy con una sola M. Y nada, me pueden seguir por ahí. Pueden seguir también el Instagram del cortometraje. Arroba, mydeojofilm, F-I-L-M. Y por ahí pueden seguirme. Me pueden hablar, yo les hablo para atrás. No hay ningún problema. De hecho, vamos a seguir a Tommy en las redes sociales. Un millón de gracias por compartir con nosotros. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando retornemos, nuestra cinéfila, Yudel Cacerra. Continuamos con más de SPK Espectáculo. Y como lo dije en breve, hace unos minutos, aquí está con nosotros la cinéfila de cabecera, Yudel Cacerra. Comence el escándalo del 3F Internacional. Porque más o menos así. Qué bueno que estás aquí. Siempre feliz de acompañarte. Qué rico hueles, mi vida. De verdad. Ay, sí. Yo nunca te lo había dicho al aire, pero sí, porque tú eres fuerte. Tiene un olorcito así como... Es por la crema que me acabo de poner. Ah, ok. Victoria's Secret. Ay, qué rico. Caramba, los secretos de Victoria son buenos. Sí, muy buenos. Tú que estabas hablando de secretos, casi ahora. A propósito de secretos. Pero bueno, tú sabes que de la primera noticia que vas a hablar, yo fui fanático de esa serie. Del Príncipe de Bel Air. Sí. Todo el mundo. Es que más como antes y un después. Yo me la sabía el rap. Yo me la sabía el rap y todo. Se me olvidó ya por si acaso no me lo pregunte, pero yo me lo sabía en ese momento. Yo me lo llegué a aprender también. Sí. Y está de aquí para allá. Y eso que soy más joven que tú. No es que tú eres muy viejo tampoco. No, yo no escondo mi edad. Yo tenía 33 años. Yo 26. Exacto. Yo lo que te llevo a ti son... 7 años. Cuando tú naciste, ya yo jugaba. Así es. No, pero Juan Esteban, a propósito de esta noticia, sabemos que el Príncipe de Bel Air tuvo una gran popularidad en los 90, pues ahora ha salido la noticia de que volverá como un drama. No habrá risa, ya no habrá rap. Y todo esto se debe a que un joven llamado Morgan Cooper, pues hizo una edición de un video sobre cómo sería esta serie si fuera al estilo dramática. Y gracias a esto, pues él mismo se convertirá en productor, director y escritor. O sea que qué oportunidad se le ha presentado a este joven, como dice el dominicano, probando, tirando la patada. Tirando, tirando su cacarita, mira lo que logró. Ahora, te voy a ser sincero, o sea, al principio la noticia a mí como que me parece un poquito descabellada, pero hay que verlo. Bueno, pero... Hay que verlo, o sea, hay que verlo para meter un juicio. Claro, claro, claro. Y no obstante, el mismo Will Smith será su productor ejecutivo. O sea que, ya teniéndolo a él detrás, este reboot puede ser que cumpla con las expectativas. Esperemos. Hay que ver. Pero a propósito de esto, no quiero pasar a las recomendaciones sin antes decir que tú sabes que estuvimos hablando que Jared Leto posiblemente iba a protagonizar pues la nueva película de Tron. Ya se confirmó, señores. Sí. Él subió un videíto a Instagram y así se hizo boom la noticia. Finalmente. O sea, Jared Leto va a ser Tron. Así que lo veremos en Tron como protagonista. Ya veremos qué se traerá esta nueva producción. Pero hablando de producciones y ya pasando a plataformas de streaming. Nuestras plataformas, las que más amamos en la pandemia. Sí, que por cierto, en cuanto a lo del Príncipe de Bel Air, todavía no se sabe en cuál plataforma va a estar. Pero ya tú sabes que Netflix, HBO y demás están a pulso. Están a pulso ahí para adueñarse de esta nueva producción. A que sea de Netflix, por favor. Siguiendo con Netflix, señores, esta película que voy a recomendar, Wonder, yo digo que yo lloré tanto que las lágrimas de este mes se me acabaron. ¿En serio? Es una película tan conmovedora, Juan Esteban, que por eso sí aprovecho para recomendarla y que la vean en familia, porque realmente tiene un gran valor. Aprendemos aquí a valorar la bondad, a aceptar a las personas por lo que son, no por cómo se ven. También vemos a Jacob Tremblay, que es quien interpreta al jovencito Ogie, a Julia Roberts como su madre y a Owen Wilson como su papá. Que a propósito de ello, viendo así entrevistas, me di cuenta que esta es la producción, si no me equivoco, número 50, que hace Julia Roberts. Para que ustedes tengan más o menos una idea de la gran trayectoria de esta actriz, que el mismo pequeñito Jacob Tremblay, cuando supo que ella iba a ser su mamá, se quedó totalmente sorprendido. Ay, qué lindo. Claro. Él se dio a conocer, sobre todo, por su actuación en la película The Room o La Habitación. Que su mamá es la que hace el papel de Capitana Marvel y así. Ahora, pasando ya con la última recomendación. La última para finalizar. World's Most Wanted. Recopila la historia de cinco criminales que todavía no han podido ser atrapados y narran, pues, cómo sus investigadores llevaron a cabo los casos, sus crímenes y de qué va todo esto. Es realmente sorprendente esta docu-serie y lo seguiré diciendo. Netflix, en cuanto a docu-series, señores, vino a batear. Y esto, señores, es parte de la historia. Así que, si a ustedes les gusta el crimen y quieren conocer acerca de esto, son cinco criminales. Si quieren conocer un poquito más acerca de esto, échale un vistazo, que incluso se conoce un poquito más de cómo fue que agarraron al Chapo Guzmán aquí. Así que, échale un vistazo a World's Most Wanted, ocho episodios. Ocho episodios, y ya tú sabes que tú le diste como que un push. Así es. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Ahora ha sido un programa bien cargadito y rapidito, pero importante. Nos vemos en la próxima. Yudelka, como siempre, gracias. Gracias a ti. Tranquila, niña. Gracias.